La zona petrolera es donde los conflictos son más interesantes, digamos, por la cuestión económica. Sí, sí. Pero igualito, yo trabajando en petrolera, en PDVSA, y no me daban ni para comer. Que era la industria más grande que tiene el país. Pero Chávez no estaba, con Chávez no estabas así. Esto es con Maduro. Sí, porque Chávez lo tenía todo aguantado. Estaba malo, pero luego no lo sabía manejar. A veces murió este, ese dólar se disparó, bueno, estaban 3 millones de dólares. Sí, sí, sí. Aparte fue un plan internacional, claramente estaban especulando con las guerras en Oriente, con un montón de cosas. Acá hicieron la misma especulación, venían barajando lo mismo, o sea, fue algo internacional, no fue algo local. Pero es verdad que si te agarra algo que internacionalmente es un desastre y tenés un tipo como Maduro, o tenés un tipo como Chávez, no es lo mismo. Maduro que, bueno, si él viene ese chofer de transporte. Es un payaso, lamentablemente. Sí, Diosdado, eso es, que todo el mundo lo sabe, pero está más pegado. No, y Diosdado Cabello también es corrupto. Bueno, igual el otro es, la oposición es de terror. Bueno, güey. No, no se puede ni hablar, la oposición es peor todavía. No, está bien, pero la oposición es mucho peor. Eso es muy bien, eso es un juicio de tiempo. Yo he escuchado gente defendiendo a Pérez Jiménez, ¿no? Cosas que realmente son indefendibles. Y acá, lo he escuchado a gente joven de acá, que ha venido de Venezuela, ha escuchado cosas que realmente me dejaron con una angustia, porque digo, no podés, siendo un muchacho joven, estar defendiendo eso a esta altura. Es que no lo vivieron, no hay por qué hablar. Claro. O sea, que no que lo defiendan. Pero cuando Pérez Jiménez se vivió mejor que cuando está ahorita Maduro. Pero era un asesino. Sí, esa es la diferencia. Estamos hablando de la parte económica y la broma de la comida. Pero aparte no se puede comparar un periodo con otro por la cantidad de población, por las distintas circunstancias políticas. Es muy injusto. Claro, y el tiempo, claro. Es muy injusto. Es una comparación que parece una chicana política. Sí, pero cuando Pérez Jiménez mataba a gente cuando los agarraba. Pero esto lo está matando de hambre. Sí. Pero la oposición como solución ofrece pactar con Trump para hacer un bloqueo que los mate el doble de hambre. Ese es correcto. Es un bloqueo que los hambre. Es un chiste. Y siguen comiendo peor. Claro, o sea. O sea, compran comida y no saben lo que comen. No, es de terror. Bueno, ¿cómo será que para los carros están usando el aceite quemado y ya no cambian los filtros? Un caucho te va a dar lo que va a dar un carro. Bueno, dentro de poco van a tener aviones como los aviones cubanos que se estrellan antes de... Esa es una maldad. Es una maldad de mi parte porque también Cuba estuvo 50 años bloqueada. Y se la bancó, ¿eh? Se la bancó. Pero lo que pasa es que Cuba no jugó. Te podrían echar miedo a matar él. Ha, 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 ha